Y ahora vamos a la entrevista con el doctor Manuel Orozco, politólogo nicaragüense, investigador experto en temas de remesas, migración y desarrollo. Le preguntamos sobre el impacto político que tiene el cierre de la vida electoral en Nicaragua, la resistencia cívica y la reacción de la comunidad internacional, la nueva ola migratoria de nicaragüenses hacia Estados Unidos y los escenarios políticos del 2022. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, ¿cómo valoras el impacto que tiene en Nicaragua el cierre de la vida electoral? Más de 140 presos políticos, entre ellos los principales aspirantes a la presidencia, la eliminación primero del PRD, ahora de la personería jurídica de CxL. ¿Qué impacto tiene en el país y en el propio gobierno? Bueno, yo creo que en términos prácticos esta es una consecuencia lógica del nuevo Estado de Derecho que se estableció en Nicaragua a partir de septiembre del año pasado, en donde se introducen una serie de leyes que vienen a desarticular todo el orden constitucional del país por un nuevo Estado de Derecho orteguista. Entonces todo esto ahora entra en una etapa, entró prácticamente desde abril y marzo, en una etapa de implementación de esa ley que se había venido estableciendo en los últimos 18 meses. Ese Estado de Derecho orteguista es más bien como un golpe de Estado. Es un golpe de Estado contra el Estado constitucional porque básicamente lo que hace es eliminar los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Ser nicaragüense hoy en día es un crimen. Lo veas desde el punto de vista de la nacionalidad o desde el punto de vista de la participación política, la protesta social, el derecho a organizarse. Desde cualquier punto de vista ser nicaragüense hoy en día es un crimen. Ser sandinista incluso pone a prueba la tolerancia del Estado de Derecho orteguista. Y solamente ser orteguista es lo único que te garantiza tu nacionalidad nicaragüense. Entonces hay un realmente Estado nuevo de derecho que se ha establecido y los nicaragüenses todavía no han internalizado, absorbido la magnitud de lo que eso significa en la vida cotidiana de ellos. Pero poco a poco se van a ir dando cuenta de toda esta nueva realidad. Hasta antes del viernes de la semana pasada, cuando se despojó de su personería jurídica al partido CxL, aunque no existía ninguna condición para una elección creíble, transparente y justa, había un sector de la población que decía, bueno, si se inscribe este partido y tiene candidato presidencial, existe quizás una oportunidad de competir. Eso se acabó completamente. ¿Qué impacto tiene en el propio proceso electoral? Que no habrá competencia política. Bueno, en el proceso electoral el único impacto que tiene es que aquí el único que va a ir a votar es el que va a votar por el Frente Sandinista. En términos prácticos, el resto de los nicaragüenses o se va a abstener o va a votar nulo o simplemente va a ver las cosas desde afuera, como los miles de nicaragüenses que han salido de Nicaragua. Entonces aquí lo que se está haciendo estos eventos de las últimas semanas con el CxL, la expulsión práctica de Kitty Monterrey del país, están sellando todo el andamiaje constitucional de que existía anteriormente a todas estas leyes. Y ya Nicaragua es prácticamente otro país. ¿Qué gana Ortega anulando la posible, por lo menos discusión sobre la legitimidad o legalidad de las elecciones del 7 de noviembre? El pensamiento político y estratégico de Nicaragua es bastante primitivo. Él interpreta su relación con el poder y la autoridad en función de lo que es amenazante y lo que no es. Todo este andamiaje político se diseñó precisamente para protegerse contra cualquier amenaza democrática. Para él las elecciones siempre han sido una formalidad que había que superar. Él la iba a superar con fraude y con eliminación de partidos, pero él no esperaba la magnitud de la oposición nicaragüense en torno hacia el CxL e incluso aglomerada dentro de la coalición nacional que se iba a ir dirigiendo con el CxL. Entonces lo que él está haciendo es validando una realidad que él mira como amenazante. El CxL representa una amenaza para su continuidad política presidencial y entonces aquí pues vamos con todo. Y hay más de 32 líderes políticos y cívicos presos, otros 130 presos políticos. Entre ellos están los principales aspirantes a la presidencia de la república y los principales líderes de las organizaciones cívicas, organizaciones que participaron en las protestas y en la resistencia contra el régimen. Ellos son los rehenes del régimen. En este momento los tiene como una muestra de que ellos están ejerciendo su pleno estado de poder político y simplemente los van a soltar cuando el régimen determine que ya la amenaza no es de magnitud como para tener presos políticos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto de aquí a noviembre. Ahora que está cerrada la vida electoral y descabezada la oposición, ¿existe alguna oportunidad de que se mantenga o de que se reviva la resistencia cívica? La resistencia cívica no ha desaparecido en Nicaragua. Es muy estratégica. No es categórica en la forma en que se manifiesta en la calle con la protesta social, sino que se va manifestando desde otras formas. Por ejemplo, la gente no está yendo a establecimientos sandinistas o del Estado, la gente no está expresando su opinión abiertamente, pero está haciendo uso del llamado huehuense. Es decir, ellos están bastante claros de que en Nicaragua no hay libertad de expresión y por lo tanto ellos están manifestando su resistencia con un silencio bastante evidente. El asalto del régimen se está extendiendo a defensores de derechos humanos, a medios de comunicación. Este fin de semana fue asaltado el diario La Prensa. Ataques contra la Iglesia Católica. ¿Qué espacio hay de resistencia dentro de la sociedad civil? El espacio de resistencia se está limitando toda vez que el Estado está metiendo a la cárcel a la gente. Por eso la resistencia cívica se está manifestando mediante el silencio. Es decir, aquí hay una tensión entre la cultura del miedo que profundizó el régimen de Ortega con los asesinatos con francotiradores en el 2018 y una resistencia cívica con el silencio que le hace saber al régimen que yo no voy a salir a la calle porque sé lo que me vas a hacer, pero no te quiero. Y eso eventualmente va a tener un peso sobre la continuidad política del país. Es decir, al nicaragüense no se le está engañando de que en Nicaragua hay una democracia. Ese silencio ha sido cuestionado por una declaración de la Comisión de Justicia y Paz del arquidiócesis de Managua, que claramente dice en Nicaragua hay represión, han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no serán creíbles. Sin embargo, el sector privado, los gremios del COSEP y la AMCHAN han guardado silencio después de que había venido llamando a una elección libre y promoviendo una campaña cívica. Es la iglesia la que está hablando por el país en este momento. Bueno, yo había planteado que la iglesia era la que iba a tener este rol de asumir la valentía de decirle a los nicaragüenses de que el estado político en el que se encuentra Nicaragua no era el adecuado para vivir en un ambiente democrático. De hecho, en una encuesta que hicimos en abril del 2021, más del 60% de los nicaragüenses cree firmemente en la opinión política de las autoridades religiosas, nacionales como parroquiales. Entonces, de alguna manera la iglesia respondió a ese sentir de que la gente quiere saber qué es lo que pasa. Y de alguna manera pues están asumiendo con valentía esa situación porque ellos están en la lista. Y para nadie es un secreto quiénes van a ser los primeros que el gobierno va a ir en contra a recogerlos, a apresarlos, etc. El silencio del COSEP deja muchas interrogantes. Obviamente la primera reacción es de cobardía. Yo creo que es muy difícil acusar de cobarde cuando tienes un rifle y la amenaza de la cárcel todos los días en tu casa. Es decir, si hablaban te iban a meter a la cárcel. El que dijera si salía Mike Healy, seguro que lo metían a la cárcel. Entonces, ¿por qué callaron? Bueno, el tema principal es por qué escribieron una carta que iba en contra prácticamente de todo lo que está pasando. Creo que fue una torpeza política olímpica, si se puede decir, y que tienen que corregir de alguna manera. Y pues hay una división dentro del gremio empresarial que tiene que prevalecer la que está a favor de, básicamente, de hacer eco de lo que la Iglesia Católica ha hecho. Yo creo que van a hacerlo asumiendo los riesgos que hay que asumir. Hablemos del impacto internacional que está teniendo este cierre de la vía electoral en Nicaragua. La semana pasada hubo sanciones de la Unión Europea. Esta semana se agregó Suiza. ¿Cuál percibes que ha sido la repercusión de esta crisis en la OEA, en Estados Unidos, en la Unión Europea? La comunidad internacional está prácticamente aislando a Nicaragua. La condena es prácticamente absoluta, con la excepción de los amigos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Cuba, Venezuela y Rusia. Bueno, y Corea del Norte y otros paisitos por ahí. Pero las democracias reales han venido criticando a Nicaragua, condenando las violaciones a derechos humanos, los derechos constitucionales y sancionando. Ahora, vamos a entrar a una segunda, etapa de presión internacional que va a consistir en ver cómo ellos hacen notar que en Nicaragua no hay condiciones para las elecciones de noviembre. Y esa presión se va a manifestar de diferentes formas, básicamente para decirle a Nicaragua que ellos no van a reconocer ningún proceso electoral. Es posible que incluso la OEA suspenda a Nicaragua antes de la Asamblea general que va a ocurrir días después de las elecciones nicaragüenses. Entonces, la presión es bastante fuerte. ¿Puede reunir los votos la OEA para tomar una decisión de ese tipo, tomando en cuenta las posiciones abstencionistas de México y Argentina y la de otros países como Honduras y Belice que manifestaron en la última votación? Yo creo que la mayoría de estos países están dispuestos a votar ya. Ya es evidente. Básicamente, la obvia forma en cómo los derechos constitucionales se han sido violados, cómo el orden constitucional va en contra del Estado democrático nicaragüense y por lo tanto, por lo menos 24 países van a votar por la suspensión. Lo que ellos necesitan ver es hacer una declaración que no solamente suspenda al país, pero que cree una hoja de ruta para que Nicaragua entre hacia una transición política. Y esa es la preocupación predominantemente del grupo de trabajo de la OEA, que no se trata simplemente de suspender a Nicaragua ya, sino de crear una hoja de ruta en donde a Nicaragua se le siga presionando y se le siga indicando que el país va básicamente al fondo, en donde hay un barril sin fondo del deterioro de su sociedad. En términos políticos, ¿qué significa esa hoja de ruta? Si estas elecciones no van a ser reconocidas, ¿tienen entonces que ser anuladas o el régimen de Ortega va a adquirir legitimidad? Es decir, ¿van a plantear hacer unas nuevas elecciones? Yo creo que no. La comunidad internacional no va a reconocer las elecciones y va a entrar en una etapa de presionar al que el gobierno inicie un nuevo proceso electoral, en donde se produzcan reformas políticas, se reviertan todas estas realidades, porque de alguna manera el no reconocer las elecciones significa que no van a reconocer cualquier gobierno que surja a partir de ahí. Y eso significa que Nicaragua no va a recibir préstamos del Fondo Monetario como lo recibió el año pasado. E incluso puede que no lo reciba hasta del BESIE, que ya está pensando dos veces y sigue financiando a Nicaragua, del BID, del Banco Mundial y de otros países como Corea del Sur. Entonces, eso sí tiene repercusiones muy grandes para un Estado que está financiando su deuda electoral con endeudamiento externo. ¿Esa transición política supone la salida de Ortega y Murillo del poder? ¿Pueden ser ellos parte de esa transición política quienes han llevado al país al fondo del barril? Yo creo que eso depende de los nicaragüenses, no de la comunidad internacional. La comunidad internacional lo que te va a decir es, ustedes tienen que jugar bajo las reglas del juego democrático que establece que ante la ilegitimidad de un gobierno hay que crear condiciones para que la soberanía del pueblo sea restaurada. Y ahí empezamos por eliminar la bendita ley esa de defensa de la soberanía, que básicamente lo que hace es anular el derecho ciudadano de ser nicaragüense. Todo nicaragüense debería leer esa ley. Esta semana el senador Menéndez dio una nueva declaración en respaldo del proyecto de ley Renacer. ¿Esa ley puede tener algún impacto en Nicaragua? Y te pregunto porque las sanciones individuales que se han aplicado hasta hoy pues no han debilitado al régimen. Y cada vez que se aplica una sanción, las represalias, la embestida del régimen, la represión es incluso mayor. Sí, hasta cierto punto creo que el berrinche de Ortega cuando hay sanciones se transfiere en atacar a la oposición nicaragüense, en acusarlos de ser lacayos del imperialismo. Pero lo que esta ley lo que hace es concentrar la continuidad de las sanciones con el trabajo multilateral con otros países y organizaciones internacionales para seguir presionando a Nicaragua. Que sea en la forma de sanciones y formas también de instigar al gobierno nicaragüense de revertir todas estas reformas draconianas. Entonces es un paso positivo. Vamos a ver qué tan pronto se aprueba. A partir de septiembre la administración Biden va a ir hacia afuera. Y lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua ha reposicionado el lugar que tenía Nicaragua en la agenda de Estados Unidos. Nicaragua estaba por debajo de Centroamérica, por debajo de Venezuela y hasta por debajo de Cuba. Nicaragua ha subido a un eslabón mucho más alto e incluso el que haya un nuevo embajador de Estados Unidos en México, el que ya se nombró a un representante del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos. Ricardo Zúñiga a cargo como secretario adjunto. Todos esos cambios tienen una implicación muy importante para Nicaragua. Mencionaste al inicio el creciente número de nicaragüenses que están saliendo del país en esta crisis ya no solamente hacia Costa Rica sino también hacia Estados Unidos. ¿Qué significa esta ola migratoria? ¿Cuáles son los números de los nicaragüenses que están saliendo en comparación con los centroamericanos? Mira, significa varias cosas. En primer lugar que están votando con sus pies. Hasta ahora la estadística muestra que han salido de Nicaragua hacia Estados Unidos por lo menos 32 mil nicaragüenses en lo que va de enero a julio. Si calculamos de enero al día de hoy, de agosto, estamos hablando de casi 40 mil nicaragüenses solamente hacia Estados Unidos y estos son detenidos en la frontera. A eso calculas los que lograron cruzarse por cuenta propia que pueden ser un 15% de ese número, otros 6 mil. ¿Qué es lo que significa? Significa que la intención a migrar de los nicaragüenses se ha venido sosteniendo en los últimos dos años. En el 2019 hicimos una encuesta donde el 19% de los nicaragüenses decían que tenía una intención a migrar. En el 2019 esa intención creció, perdón, 20 creció al 35%. Este año hicimos la encuesta de nuevo y se mantuvo en el 35%. Los números los estamos viendo. Más de 60 mil nicaragüenses van a tratar de irse a Estados Unidos y otros 40 mil a Costa Rica. Un mínimo de 100 mil personas. Para un país de 6 millones de habitantes es prácticamente el 2% de la población adulta que está saliendo de Nicaragua. Este flujo de nicaragüenses ahora es igual, menor o mayor que el de los salvadoreños, hondureños que están migrando hacia Estados Unidos. En julio salieron más nicaragüenses que salvadoreños. Este año calculamos que va a ser cerca de un millón de centroamericanos los que van a salir. De ese millón viene prácticamente 60 mil nicaragüenses. Y estamos hablando de que históricamente la migración ha sido predominantemente de lo que llamamos el Triángulo Norte. Anualmente eran 2 mil nicaragüenses nada más los que intentaban cruzar la frontera. Este año son 60 mil. 2 mil a 60 mil. Exacto. Esta es una migración de la crisis política, migración económica. Es la crisis político-económica. Si nosotros vemos, tratamos de identificar cuáles son los factores de riesgo desde el punto de vista estadístico, lo que nos muestra es que la gente que está desempleada, trabajando en la economía informal y con ingroses menores a 9 mil córdobas mensuales de hogar, tienen una propensión a emigrar mucho mayor que cualquier otro grupo. Pero también aquellos que creen que va a haber fraude, que las violaciones a los derechos humanos continúan en Nicaragua, tienen una propensión a emigrar mucho mayor que el resto de la población. Es decir, este es un problema estrictamente político, económico, vinculado a la crisis del 18. Este flujo migratorio cambia la visión de la administración Biden hacia Centroamérica. Digo, porque hasta hace cuatro meses hablaban de Centroamérica y hablaban del Triángulo Norte de Centroamérica como un problema migratorio. Yo creo que no la cambia, pero sí van a tener que adaptar algunas de las tendencias de lo que está ocurriendo. Entonces, hay un proceso ahora de repensar esa estrategia y de alguna manera la estrategia que Biden sacó hace tres semanas va a adaptar a esto a Nicaragua y el Departamento de Estado tiene muy claro eso, que Nicaragua tiene que ser parte de la estrategia de Biden. La salida de más nicaragüenses del país implica un fortalecimiento de sus conexiones familiares en Estados Unidos, en Costa Rica. ¿Cómo impacta esto con el flujo de remesas familiares a Nicaragua? Mira, impacta de una forma bastante fuerte porque este año, en lo que va de enero a junio, las remesas crecieron en un 18%. El resto del año, mi proyección es que las remesas van a crecer a un 13% en relación con el año pasado. Es decir, que de 1,800 van a llegar a 2,000 millones de dólares y eso va a representar más del 17% del PIB. Bastante dinero. El número de nicaragüenses a esta altura anda por los 800,000 residiendo en el exterior y eran 650,000 en el 2018. Así que es una magnitud muy grande que se refleja en el envío de dinero. La situación económica en la que se encuentra Nicaragua es más que precaria. Es decir, la gente ya está pasando por situaciones de hambre. Una última pregunta, Manuel, el escenario político de salida a esta crisis en 2022, partiendo de la premisa que Ortega se va a reelegir sin competencia política. Ha dicho la comunidad internacional no reconocerá esas elecciones. Se van a restringir el acceso a flujo de cooperación externa. ¿Cuál es la salida política? Mira, el escenario más probable es que Nicaragua va a entrar en otro periodo de recesión económica. Es decir, en 2022 va a haber más desempleo, va a haber menor crecimiento económico, va a seguir saliendo la gente fuera de Nicaragua. No va a haber estabilidad política, va a haber un estado policial controlando la conducta ciudadana y eso obviamente lo que va a hacer es seguir llevando el país al fondo. Esa situación Ortega la mantiene proyectada porque parte de su estrategia es básicamente traspasar el poder a fines del 2023 a alguien del círculo de poder. Entonces lo que él tiene proyectado aquí es mantener un nivel de estabilidad socioeconómica entre el 2000, básicamente del 2022 y el 2023 para que el resto se arregle por cuenta propia. ¿A quién le va a traspasar el poder en 2023? De ahí preguntémosle a ellos. Ellos ya tienen varias personas en mente. Pero solo hay una persona en la línea de sucesión constitucional y en la línea de sucesión política. Pues veremos. Veremos a quién le van a pasar, pero Daniel Ortega no se va a quedar después del 2024. Y si se lo pasa a la esposa, el cataclismo político que va a ocurrir dentro del sandinismo va a ser bastante fuerte y la división dentro de la asamblea legislativa va a ser bastante fuerte. Pero en esa dirección va el escenario más posible. El otro escenario es que desde la transición electoral de noviembre del 2021 a enero 2022 se produzca una implosión dentro del círculo de poder. De alguna manera que uno de los miembros más cercanos se salga y revele no solamente el gran problema de corrupción, la magnitud de la corrupción que existe dentro del orteguismo, pero también revele ya atrocidades del régimen. Y eso cree fisuras muy fuertes que desestabilice el sistema de control político que tiene Ortega. Está hablando de una implosión, de un desplome interno. ¿Puede ocurrir eso si la población no tiene posibilidad de recuperar sus libertades, de movilizarse, de protestar, de presionar? Pues no podemos decir más de eso, pero esa es una posibilidad muy grande. Hay mucha disensión dentro de la policía, dentro del ejército, dentro de los trabajadores públicos. Ellos no ven una salida en este momento de protestar, etcétera. Pero, como decía Miguel Mora, a Miguel Mora le gustaba hablar de la palabra, usar la palabra los imponderables. Bueno, la disidencia política dentro del círculo de poder es un imponderable que está creciendo y puede que llegue a explotar en el 2022. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.